Rescate de turistas varados en Machu Picchu El Ministerio de Turismo de Perú informó que 418 visitantes nacionales y extranjeros fueron trasladados desde la Ciudadela hasta la capital del Cusco por vía férrea. El gobierno había anunciado el cierre del ingreso a la zona por tiempo indefinido, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y debido al daño que sufrieron las vías, presuntamente causado por manifestantes. En Lima, cientos de personas volvieron a reunirse la noche del sábado causando incidentes, aunque de dimensiones menores. Horas antes, la policía había ingresado a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos con un vehículo antimotines. Decenas de manifestantes, indígenas y estudiantes que pernoctaban ahí fueron arrestados por supuestamente incumplir la promesa de retirarse el jueves. Los detenidos se enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz. Organizaciones de derechos humanos rechazaron la intervención. Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. Ahorita estamos reclamando ahora acá en la DIRCOTE por la detención inarbitraria de los estudiantes, tanto de nuestros hermanos campesinos que vienen de Puno, Cusco, de distintos lugares y a Purima, señores. El sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Hilabe en la sureña región de Puno. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso con los detenidos. La Unión Europea lamentó el gran número de víctimas mortales y llamó al gobierno y a la oposición a tomar medidas urgentes para restaurar la calma. Por su parte, el Papa Francisco pidió el domingo orar para el cese de los actos de violencia en Perú tras su rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro en Roma. Violencia, venga de donde venga, no más muertes.